No se enojan conmigo, ok, ok, domingo de bautismos hoy vamos a hacer, vamos a tener bautismos, aleluya Alright, vamos a trabajar Lucas 7, 11 y el 17 puede sentarse, quedarse sentado son bastantes versículos Dice así, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Nain e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad llevaban, llevaban a enterrar a un difunto Hijo único de su madre que era viuda Y había con ella mucha gente de la ciudad Cuando el Señor la vio se compadeció de ella y le dijo No llores Acercándose tocó el féretro y los que llevaban se detuvieron y dijo Joven a ti te digo levántate Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar Y lo dio a su madre Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo Un gran profeta se ha levantado entre nosotros Y Dios ha visitado su pueblo Se extendió la fama de él por toda Judea y toda la región de alrededor Quiero hablarte por los siguientes minutos acerca del tema intervención divina Intervención divina ¿Cuántos de aquí han tenido la experiencia de una intervención divina? Permíteme explicar Una intervención divina es cuando Dios interrumpe planes Es más una intervención divina es cuando Dios interrumpe tus decisiones Una intervención divina es algo que es más allá de lo que tú esperabas Que jamás te podías imaginar Una intervención divina Yo creo que en este día Dios va a intervenir Los planes, las decisiones y las artimañas del enemigo sobre tu vida Cinco aménes los demás están esperando todavía Pero está bien ahorita nos despertamos Dios va a intervenir divinamente los planes, decisiones Y las hechanzas del enemigo sobre tu vida Sobre tu familia, sobre tus amigos Sobre personas que tú amas ¿Cuántos lo creen conmigo en esta tarde? Que Dios tiene poder para intervenir Pero antes de hacerlo quiero que consideres esto Todos ya recibieron sus notas Si usted no tiene notas levante la mano Y enujer rápidamente se lo da Quiero que considere algo conmigo Usted puede leer conmigo Considere esto la correlación Entre tu destino y tus decisiones Determina no sólo tu eternidad Sino también como vives tu futuro Mientras esperas la eternidad Hay una, hay algo que se une Una correlación Entre tu destino y tus decisiones Permítame explicar esto Tú estás viviendo hoy las decisiones de ayer Ok Tú y yo vivimos hoy las decisiones que hicimos ayer Y nuestras decisiones determinan el estado De cómo vivimos nuestra vida aquí Mientras vivimos, esperamos una eternidad Tú y yo la vida, nuestra vida Se mueve de acuerdo a nuestras decisiones Esto es interesante porque Creo que Dios muchas veces está esperando Que nosotros nos decidamos No sé si escucharon lo que dije Dios no está esperando decidirse Él Él ya decidió Ok Dije Dije Él ya decidió Cómo Él se siente de ti Tus acciones y tus decisiones No cambian lo que Él decidió acerca de ti Es más la Biblia nos enseña Que cuando aún estábamos nosotros En nuestros delitos y pecados O sea no habíamos decidido Seguir a Dios Él murió por nosotros Él no esperó que tú Actuaras bien para que Él decidiera Cómo se siente de ti Esto es buena noticia Esto es buena noticia Que yo soy un predicador de buena noticia Porque la buena noticia es Que Dios no estaba esperando Que tú te decidieras para que Él te amara Sino que la Biblia dice que Antes de que nosotros lo amáramos a Él Él nos amó primero O sea la decisión de amarte Ya está La decisión de morir por ti Ya la hizo La decisión de resucitar Ya lo hizo Él no Tú no puedes cambiar la decisión De cómo Él se siente acerca de ti Porque Dios te ama Tal y como tú es El que necesita cambiar de decisión Somos nosotros Are we good? So convencerlo a Él Es irrevelante No necesitas convencerlo a Él Y te digo esto Porque muchas veces Nosotros queremos Y tratamos Y hacemos Y hacemos Tratando de convencerlo De que nos ame más Si oro más Me va a amar más Si Si, si hago, si hago más No, no, no La decisión ya estaba hecha Él te ama La realidad es que necesitas orar Orar Tú necesitas orar Él no necesita que tú eres Tú necesitas orar Para que aprendas A cómo cultivar la relación con Él Pero realmente Él ya te ama Tal como tú eres Are we good? Todos los religiosos Nos están viendo así como Wait Pero si hay uno más Stop it Si por eso lo estás haciendo Lo estás haciendo por la La razón equivocada Yo no hay uno Yo no oro para ser aprobado por Él Él ya me aceptó I wish you got this I wish you got this Porque eso ahora Cambia mi mentalidad De solamente ser alguien Que mendiga Por adoptar un espíritu de hijo Soy hijo de Dios No estoy negando las necesidades De orar, negrinar Y acercarnos a Dios Pero si Él es la vid Y nosotros los pámpanos ¿Qué más cerca quieres estar de Él? ¿Si me explico? Entonces Aquí el que tiene que hacer la decisión No es Dios El que tiene que hacer la decisión Eres tú ¿Estamos bien? Y por eso yo creo Que esto es importante saber Antes de entrar en la prédica Porque yo creo Que la intervención divina de Dios Va a cambiar decisiones Que tú querías hacer O tardabas a hacer O estabas apurado de hacer Pero la intervención divina Te va a hacer Que te acerques No porque necesitas Y quieres salvarte del infierno No Por agradecimiento De lo que Él ya hizo por ti Ahora tú lo vas Come on La intervención divina de Dios Va a cambiar el curso De la vida De alguien en este día Alguien que ha sido Receptor De la intervención divina De Dios Tú no lo estabas buscando Él te estaba buscando Primero a ti Tú no viniste a la iglesia Porque alguien te invitó Tú simplemente Escuchaste una invitación Pero era Dios El que te estaba buscando A ti en este día El curso de la vida De alguien va a cambiar En este día Si tú te decides Tú te tienes que decidir No Dios Es más Sabes que El diablo El diablo también Ya decidió Sabías eso Que el día del chamuco También Como tú llamas Satanás Lucifer El diablo Cucuy Como tú le llegas Él ya decidió Él ya tiene Sabes cuál es la decisión De él Matar Hurtar Destruir Cuando él te ve Te odia O sea Él no se va a levantar A lo mejor hoy sí A lo mejor hoy sí No, no, no Él ya decidió Matar Hurtar Destruir Pero Jesús también Ya decidió Darte vida Y vida en abundancia Pero es tu decisión Es tu decisión Recibir la vida En abundancia O lo que el enemigo Tiene para ti Es tu decisión Y en este día En este día Te vengo con el evangelio Para decirte Que nada es coincidencia En tu vida Número uno Nada es una coincidencia En tu vida Tú tienes que entender Que todos Todos tus movimientos No están fríamente Calculados Pero los movimientos De Dios Si están calculados Los movimientos Toda paz La Biblia dice En el Salmo Mira lo que dice En el Salmo 37 23 listos Porque Jehová Ordena los pasos Del hombre Y él aprueba Su camino Jehová Dios Dios te encaminó Hacia este lugar Dios te encaminó Hacia ese lugar Para encontrarse Contigo Porque él sabía El momento Que tú y él Se encuentren Algo va a cambiar En tu vida Y lo va a cambiar Para siempre Hoy es tu día Amigo Amiga Hoy es tu día Y que Dios Cambia todo En tu vida En tu familia En tu matrimonio Con tus hijos Generaciones Que van a salir De ti Hoy cambia todo Porque tus pasos Son marcados Por Dios Mire Pregúnteselo A esta mujer Esta mujer Esta mujer Era una mujer Que estaba Saliendo De la ciudad De Naín Cargando Lo último Que ella Tenía La Biblia Dice Que ella Venía cargando A su hijo Difunto Que acababa De morir Pero luego La Biblia Nos aclare Dice Y era Viuda En otras palabras No solamente Tuvo que Cargar Con el dolor Y ella Ya sabía El caminito Hacia el Cementerio Ella ya Sabía El caminito Hacia donde Enterrar A la familia Porque esto Ella ya Había Pasado Una Vez Más Pero la Biblia Dice que Al salir Ella De la ciudad Al salir Ella De la ciudad Se encuentra A la puerta De la ciudad Se encuentra A la puerta Cuando se encontró Cerca De la puerta Oh Jesus Help me Holy Ghost Cuando se encontró Cerca De la puerta Ella ya Sabía el caminito Hacia el Cemeterio Pero cuando se encontró Cerca De la puerta Los medios Se me están viendo Que le está pasando A mi pastor Está oliendo loco No, 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 no Quiero que agarres Cuando se acercó A la puerta Hello puerta La puerta Siempre es un lugar De transición La puerta Siempre es un lugar En donde sales De un lugar Y entras A otro lugar Pero no era La puerta De la ciudad De Naín La cual Ella se encontró Sino que la Biblia Dice Mira conmigo Se van a emocionar Algunos de ustedes Ella venía Cargando Con una multitud A su hijo Muertos El difunto Pero, pero Al otro lado De la puerta Al otro lado De la puerta Venía la puerta Venía la verdadera No la puerta De Naín Sino la puerta Hacia la restauración La puerta Hacia la vida La Biblia dice Jesús dijo Yo soy la puerta El que entrara Por mí Va a recibir Vida My God Entonces Este era el día De transición Para esta mujer En donde Todo ella Ya sabía El camino Del dolor Ella ya sabía El camino Hacia la muerte Pero un día Vino una transición A la puerta De la ciudad De Naín Permítame hablarle A alguien En este día Que ya conoce El camino Hacia la desilusión El que conoce El camino Hacia la Hacia La equivocarse Hacia los problemas A la persona Que ya conoces El camino Al desánimo En este día Yo vengo A decirte Que Jesús El que se encontró Con la mujer En la puerta De la ciudad De Naín Se va a encontrar Con tu desánimo También En este día Mientras tú Vas Y tú dices Ya perdí La esperanza Ya no hay esperanza Para mi matrimonio Ya no hay esperanza Para mis hijos Que voy a hacer Con mis generaciones Yo vengo aquí Yo vengo aquí A declararte Que Jesús Viene en camino Para que tú Puedas tener Un encuentro Y entrar En algo Nuevo En tu vida Necesito Diez personas Que le den Gloria a Dios Por la intervención Divina Are you getting it Are you getting it Lo estás entendiendo Ella venía Imagínese conmigo Perdió a su esposo Perdió a su hijo Ella ya sabía El camino Hacia la decepción Ella ya sabía El camino Hacia la pérdida Ella ya sabía El camino Hacia el desánimo Pero un día Hubo una intervención Divina Que mientras Ella venía Cabizbaja Yo la miro Con todas las personas Que la amaban De la ciudad Tratando de consolarla Venía cabizbaja Llorando Lo último Que ella tenía La esperanza De un futuro Lo que ella Iba a poder La única cosa Que ella tenía La única persona Que ella podía ver Y decir Hay una esperanza Para el futuro Pero ahora Ahora ella está Caminando Hacia la decepción Y el desánimo Cabizbaja Pero se encuentra Con el dador De la vida Yo quiero hablarle A alguien en este día Que es tan decepcionado En este día El dador De la vida Quiere tener Un encuentro contigo Quiere transicionarte De muerte A vida Número dos Compasión Da a luz Al avivamiento Permítame explicar esto Por un momento Porque yo sé Lo que hemos escuchado Acerca del avivamiento Para que haya Avivamiento Tiene que haber oración Y si lo tiene que haber Para el avivamiento Tiene que haber ayuno Y si lo tiene que haber Pero mientras yo escribía Pero mientras yo escribía En esta mañana El Espíritu Santo Me enseñó Sabes que Roberto Antes de que ores Antes de que ayunes Tiene que haber compasión Porque si no hay compasión No vas a saber Que orar Y no vas a saber Porque ayunar Pero cuando hay compasión Hay un deseo Ardiente Para ayudar A alguien Que está Totalmente Perdido Mire lo que la palabra Compasión Significa Ok Compasión Es un sentimiento De profunda Simpatía Y dolor Por otro Que sufre Una desgracia Acompañado De una De un fuerte Deseo De aliviar El sufrimiento ¿Sabes lo que Compasión es? Bueno Déjame explicarte Lo que compasión No es Lo que compasión No es Cuando alguien Está necesitado De algo Que tú puedes Proveer Pero lo que tú Dices es Vamos a orar Por ti hermano Cuando realmente Lo que él necesita Es que le dispares El lonche Oh no Ok, ok It's alright It's alright It's alright It's alright It's alright Al rato Al rato vienen Al rato vienen Al rato llegan Compasión No es solamente Sentir una empatía Por ellos Sino un ardo Profundo Sentimiento De querer Ayudar Con todo Lo que tú Puedes ¿Qué pasaría? Watch this Si vos Se convirtiera En la iglesia Con más compasión De todos Los Estados Unidos Donde nadie Donde nadie Que se nos acerca No podemos Solucionar Lo que ellos Necesitan ¿Sabe lo que sucediera? Esta iglesia Estaría en fuego Y en avivamiento ¿Por qué? La Biblia dice Watch this La Biblia dice Que cuando Jesús Vio a la viuda Sintió compasión Por ella Y le dice No llores Ahora Quiero explicar Eso por un momentito La mujer Acaba de enterrar A su esposo Y ahora Va a enterrar A su hijo Y Jesús Tiene la valentía De decirle No llores Tú sabes Lo que eso Sucedería Que sucedería Si a una mujer Latina Hispana Llena o no Llena del Espíritu Santo En un momento Del odor Tú le dices No llores Oh Lord Salen volando Chanclas Salen volando I mean come on Somebody Y sabes lo que estoy Diciendo Como, como, como Te atreves A decirme En este momento Que no llore Si no estoy Hecho de Hecha de plástico Soy carne y hueso Y duelo Como te atreves A decirme Que no llore En un momento En un momento Si me estoy Explicando O sea Sale, sale Y luego si Nacieron ahí Más o menos Donde yo nací Por donde yo nací Allí por allá O en un rancho Por allá Donde son así Bien, así Bien Pero Jesús Pero Jesús le dice No llores Y yo creo Que antes De que ella Pudiera responder Y levantar El rostro Jesús hace Algo Que solamente Compasión Te puede hacer Hacer La Biblia Dice que Él toca El féretro Ahora yo sé Lo que estás Pensando Pues qué problema Tiene eso Cuando alguien Muere Yo vengo Y lo veo Lo estamos velando Veo Vengo hasta El féretro Y lo tocamos Y no, no, no No estás entendiendo Jesús Era un Rabino De alta Categoría Y hombres Como él Estaba Prohibido Que él Tocara Algo muerto O algo Que algo Muerto Había tocado Pero compasión Tiene La habilidad De romper Costumbres Religiosas Y costumbres De cultura Y no le Importa La crítica De nadie Más Porque lo Único Que él Quiere Es traer Alivio A la persona Que tiene El corazón Quebrantado No sé Si estás Entendiendo Lo que estoy Diciendo Pero yo Le doy Gracias A Dios Que servimos A un Dios Que antes De que yo Pudiera tomar Buenas Decisiones Vino A tocar Las cosas Muertas De mi vida Para restaurarlas Revivirlas Y romper El molde De las Tradiciones Religiosas Y costumbres Culturales Porque tuvo Compasión De ella Si no hay Compasión No vamos a Romper El molde Pero cuando Hay compasión No nos Importa Lo que La gente Diga Vamos a Traer Sanidad Y Restauración A las Vidas Perdidas Y Quebrantadas Si no hay Compasión Si Jesús No hubiera Tenido Compasión No hubiera Tocado El féretro Por eso Se detuvieron Y dijeron Wow 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 Jesús Este rabí De categoría Alta Cuando alguien Como él Toca algo Muerto Tenía que Ir a una Purificación De siete Días Después de Tocar Los muertos Jesús Tenía que Apartarse De ellos Pero la Biblia Nunca dice Que se Apartó De ellos Porque Él era La resurrección Y la vida Por eso Cuando se Detuvieron Todos se Quedaron Que pasó Aquí Que está Pasando Aquí Él no Debería Haber Tocado Este Féretro Este Hombre Está Muerto Este Muchacho Está Muerto Lo mismo Pasó Cuando él Tocó Tu Vida Tú No Deberías De Estar Aquí Él No Debería Haber Tocado Tu Familia Mira La Familia De donde Vienes Tú Ni siquiera Conoces A tu Padre Tú No Es Digno De Estar En Una Casa Como Esta Pero Yo no sé A quién Le estoy Predicando Pero llegó El momento Donde Dios Tocó Las cosas Muertas De nuestra Y Dios Quiere Tocar Cosas Muertas En tu Vida En este Día Pero Él Necesita Que tú Te decida Acercarte A Él Compasión Te hace Hacer Cosas Que no Son Normales Yo he Decidido No Ser Normal Dile Al que Está Enseguida De Ti Dile No Eres Normal Tú No Eres Normal Dile Al No Eres El Vecino Equivocado Dile Que Está Detrás De Ti Dile Tú No Eres Normal No Eres Normal Sabes Por Qué Dios No Nos Ha Llamado A Ser Normales Dios No Nos Ha Llamado A Vivir Natural Dios Nos Ha Llamado A Vivir En Lo Sobre Natural En Lo Sobre Natural So El Dador De Vida Toca El Féretro Muerto El Féretro Que Carga Al Muerto Y Luego Aquí Viene Lo Más Emocionante Jesús Le Habla Al Muerto Y Le Dice Levántate Todos Digan Conmigo Levántate A Todo Lo Que Se Ha Muerto En Tu Vida Los Sueños Aspiraba Hacer Cosas Creatividad Dentro De Ti Negocios A Ti Te Digo Levántate Aquellos Que Era el Deseo Regresar A la Escuela Y Terminar La Escuerda Pero No Pudiste Terminar Porque La Vida Tomó Diferentes Cursos A Ti Te Digo Levántate Aquella Persona Que Mira Su Esposa Su Esposo Y Dice Esto Ya Es Más Hay Alguien Aquí Que Hace No Muchos Días Estaban Hablando De Divorcio Y Nadie Sabe Pero A Ti Te Digo Levántate God A Ti Te Digo Levántate En Nombre De Jesús A Ti Te Digo Levántate Sueños Muertos A Ti Te Digo El Que Ya Perdió Esperanza Porque Un Líder Un Líder Religioso Un Líder En Tu Iglesia Un Líder En Un Lugar En Una Iglesia En Otra Iglesia No Esta En Otra Iglesia Te Levantate Levantate Al Que Está Viendo En Línea Estás Enfermo En Tu Casa A Ti Te Digo Levántate En El Nombre De Jesús El Que Ha Sido Atormentado Por Problemas Psicológicos Y Mentales Esquizofrania Insomnio Cosas Mentales Y Psicológicas A Ti Te Hablo En El Nombre De Jesús Levántate Aquel Que Ha Dejado Que La Depresión Te Agarre Ansiedad Ha Venido A Todo Tu Cuerpo Y No Sabes Cómo Reaccionar Estás Cansado Del Medicamento Estás Cansado De Las Pastillas Y Estás Diciendo Y Estás Sintiendo Cuando Se Va Terminar Esto A Ti Te Digo Levántate Y Cuando Jesús Escúchame Por Favor Le Dijo A Lo Muerto Levántate La Biblia Dice Que El Muerto Se Levantó Y Todos Los Que Estamos Aquí Decimos Gloria A Dios Pero Imagínate Que Eso Sucediera En Este Momento La Biblia Dice Que Cuando Se Levantó El Muerto Comenzó A Hablar No Solamente Le Regresó La Vida Le Regresó La Voz También Porque Hay Muchos Que Cuando Se Levantan Hay Un Espíritu Como De Timidez Cuando Dios Te Restaura Como Que Te Da Vergüenza Pero No, No A Este Cuando Dios Lo Levantó Comenzó A Hablar Otra Vez Le Regresó La Voz Una Vez Más Luego Jesús Lo Toma Se Lo Regresa Su Madre Y Le Dice Aquí Te Entrego A Tu Hijo Otra Vez Y Todo El Pueblo Dice La Biblia Que Tuvo Miedo Y Por Favor No Me Diga Por Favor Muy Santo Que Es Usted Que Si No Se Levanta Un Muerto Usted No Le Entra Miedo Tenía Yo Trece Años Le Hablaron A Mi Padre Que Una Hermana De La Iglesia Tenía Pocas Pocos Minutos Para Vivir Cuando Le Hablaron A Mi Padre Mi Papá Le Dijo Ok Ahorita Vamos Para Allá Yo Recuerdo Que Mi Padre Se Acababa De Llegar Del Trabajo Se Fue Se Bañó Se Alistó Y Yo Estaba Enojado En La Troca Le Dije Cómo Se Pone A Bañarse Ahorita Cuando La Gente Tiene Minutos Para Vivir Y Necesitamos Llegar Mi Papá Me Se No sé Que Me Entró Me Entró Algo Así Bien Me Dijo Cálmate Dios Sabe Todas Las Cosas Llegamos Al Hospital Cuando Llegamos Al Hospital La Madre De Ella Estaba Llorando Y Dijo Pastor Pues Ya Ya Pasó Me Enojé Más Que Le Dije Le Importó Más El Baño Que Venir A Orar Y Me Dice Cálmate Y Le Dice Mi Papá A La Hermana De La Iglesia Le Dice Dónde Está Su Hija Dónde Está El Cuerpo Dijo Allá La Tienen Nos Dieron Permiso De Entrar Al Cuarto Ella Estaba Muerta Ya No Más Faltaba Que Le Quitaran Algunos Aparatos Pero Se Miraba Estaba Fría Allá Le Dijo Mi Papá Al Doctor Le Dijo Puedo Entrar Entre Pero Nomás Unos Minutos Porque Ya Vamos A Tenemos Que Seguir El Proceso Cerrar La Puerta Me Dijo Vente Vamos A Orar Le Dije Pues Ya Que Pues Ya Pues Ya Dijo Cállate Y Vamos A Orar Vamos A Orar Yo Estaba Enojado Cierré Los Ojos Enojado En mi Papá Trece Años Tenía Yo Tu Padre Dice Espíritu Del Dios Vivo Vende Los Cuatro Vientos Sopla Una Vez Más Sobre La Nariz De Esta Mujer Y Que Sus Pulmones Comiencen A Sentir Vida Una Vez Más Abrí Yo El Ojito Así Así Mire Y Dije What In The World Ahora Comencé A Orar Así Ven Espíritu Santo Ahora Lo Recuerdo Como Que Era Ayer Y La Mujer Comenzó A Tocer Wait 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 Están Aplaudiendo Como Que Como Que Le Dije Que Agarré Un Buen Grado En Un Examen Estaba Muerta Y A Los Pocos Momentos Los Aparatos Comenzaron A Activarse Regresa El Doctor Y Le Dice Que Hicieron Dije Dijo Mi Papá Oramos Y El Dador De Vida Dijo No Es Tiempo De Que Ella Se Muera Todavía A La Semana Estaba En La Iglesia Otra Vez Levantando Las Manos Que Es Lo Que Te Quiero Decir Que Es Que Te Quiero Decir Si Dios Lo Hizo Con Un Cuerpo Físico Si Él Lo Hizo A La De Trece Año Yo Declaro Que Él Vuelve A Traer Vida A Tu Familia Una Vez Más Yo Declaro Que Tus Sueños Comienzan A Ser Una Realidad Por La Divina Intervención De Dios Que Todo Lo Que El Diablo Quiso Hacer Para Mal Dios Lo Vuelve Para Bien Necesito Que La Iglesia Comience A Creer Que Cuando Hay Una Compasión Va Haber Avivamiento En La Casa Sabes Porque Predico Como Predico Sabes Porque Hago Lo Que Hago Porque A Mi Nadie Me Lo Contó Yo Estaba En El Cuarto Cuando La Mujer Se Levantó Otra Vez Sabes Porque Yo Creo Que Dios Sana Enfermedades Físicas Porque A Mi Nadie Me Lo Cuenta Yo He Experimentado Lo Que Dios Puede Hacer Yo He Visto Que Hombres Con Una Con Una Condición Mental Comienzan A Ser Restaurados En Su Mente Y Vienen Una Vez Más A Una Paz En Su Corazón Yo He Visto Yo He Sentido Yo Sé Por Eso Yo Te Lo Digo En Este Día Si Tú Entraste Aquí Hoy Vida En Este Día Y Todo Está A Punto De Cambiar Número Tres Y Ya Ok Número Tres Con Esto Nos Vamos ¿Listos? La Intervención Divina Rompe La Intención Del Enemigo Voy a Decirlo Otra Vez La Intervención Divina Rompe La Intención Del Enemigo La Intervención Divina Rompe La Intención Del Enemigo Sobre Tu Vida Que Es Lo Que El Enemigo Quería Hacer Destruirte Separarte Desunirte Llevarte Abajo Matarte Pero Cuando La Intervención Divina Vino Tu Vida Interrumpió El Plan Del Enemigo Sobre Tu Vida Y Ahora Todo Lo Que El Diablo Quiso Hacer Para Mal Dios Lo Va A Usar Para Su Honra Y Su Gloria Génesis 50 20 Dice Mira Lo Que Dice Vosotros Pensasteis Hacerme Mal Pero Dios Lo Encaminó Para Bien Cierra Cierra tus ojos Ahí donde Estás Algo Poderoso Va a suceder En esta Tarde Pero Tú Vas a Tener Que Hacer La Decisión Jesús Ya Hizo La Decisión Él Ya Es La Solución Pero Hay Alguien Aquí Que Vino Deseando Escuchar Si Hay Una Esperanza Y Yo Vengo Con Buenas Noticias Para Decirte Si Si Lo Hay Y En Unos Segundos Yo Yo Te Voy A Pedir Que Te Pongas De Pie Pero Algunos De Ustedes No Solo Se Van A Poner De Pie Sino Que En Este Día Vas A Tomar Tu Bolsa Tus Cosas Te Las Vas A Traer Contigo Y Cuando Te Pongas De Pie Vas A Comenzar A Pasar A Este Altar Y Le Estoy Hablando A Personas Creyentes Y A Personas Que No Son Creyentes Que Es Tu Primera Vez Aquí O Segunda O No Sabes Si Realmente Esto Es Para Ti También A Ti Te Estoy Hablando Porque Hoy Es El Día Mientras Tú Vienes Caminando Con Las Cosas Muertas Futuro Muerto Esperanza Muerta Vas A Llegar Hasta Aquí Al Frente Aquí Donde Estoy Yo Y Aquí Dios Se Va Encontrar Contigo A Esta Puerta Y En Esta Puerta Va Haber Un Intercambio Y Dios Va A Cambiar Todo Tu Dolor Por El Gozo De Su Salvación Hay Alguien Que Recibió Un Reporte Del Doctor Tú 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 Necesitas Pasar Aquí Porque En Este Día Cuando Tú Pases Dios Va Sanar Tu Cuerpo Hay Alguien Que Está Sufriendo Con Situaciones Mentales Cuando Cuando Te Invite Aquí Tú Vas A Pasar Y Aquí En Esta Puerta Como Símbolo De Esta Puerta Va Haber Una Transición Y Dios Va Sanar Tu Mente So Yo Yo Voy A Contar A Tres Todos Se Van A Poner De Pie Pero Hay Quienes Van A Pasar Hasta Aquí En Frente Una Dos Tres Necesito Que Lo Hagas Ya Come On Vamos Tres 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 Tres